Te dije que no me esperabas despierta. Mira nada más cómo vienes, qué bárbara. Pues antes sí que llegué, ¿eh? Ingrid ya me estaba convenciendo de que nos fuéramos a Tequets. Claro, como ella sí tiene quien la mantenga. Siéntate, te voy a hacer un café bien cargado para que se te pase esa borrachera. No quiero, no quiero nada, ¿entiende? Deja de tratarme como una niña, soy un adulto, por Dios. Pues entonces compórtate como eso, como una adulta. Ya nada nos puede separar, mi amor. Ya cumplí 18, así que ya no tenemos que pedirle permiso a nadie para casarnos. Llegué a pensar que estabas conmigo por interés, pero ahora estoy convencido de que de verdad me amas. Claro que te amo, sí, te amo. Antes de ti tuve otros novios que querían acostarse conmigo, pero no acepté. Porque quería que mi primera vez fuera con alguien especial. Tú también eres muy especial para mí, bonita. Por eso te quiero contar la verdad. ¿De qué? Yo no soy el dueño de esta casa y tampoco de la camioneta tan bonita en la que te he estado paseando desde que te conocí. No juegues con eso, ¿eh? Es la verdad. Yo soy el chofer de los dueños de todo esto. ¿Qué? No, no, tú me estás poniendo a prueba. Tú me estás poniendo a prueba, pero yo estoy contigo por amor. Sí, ya lo sé. Y por eso me arrepiento de haberte mentido. Aproveché que mi patrón se fue con su familia todo un mes a pasear por Europa y nos dejó aquí a las chicas del servicio y a mí. No, 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 por favor. Me vas a meter en una redbota. No puede ser, no puede ser. Ya, por favor, deja de llorar, ¿sí? Te prometo que le voy a echar ganas y te voy a dar todo lo que tú mereces. Yo no te merezco, es un hombre que no me mienta. No quiero que me vuelvas a buscar, Leo. No, amigo. Por favor. Ay, Ingrid, estoy muy deprimida. ¿Por qué yo no puedo encontrar un sugar que me mantenga como a ti? Yo me consigo puro pobretón. Lo peor es que de Leo sí me enamoré. Bueno, pues si me apagas el taxi, ¿me prestas ropa? ¿Segura? Ok, ok, bye. Salgo para allá. Ay, perfecto. ¿Y ahora tú dónde vas? Ay, a casa de Ingrid para que me preste ropa y después me voy a ir a un bar. Así que ya no me esperes despierta, ¿eh? No, 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 no. Tú no te vas a ir a ningún lado. Oye, hija, apenas es miércoles. ¿Ya te gustó andar de fiesta toda la semana? Me choca que quieras estarme controlando todo lo que hago. Ya tengo 18 años, mamá, 18. Entiende que yo puedo hacer lo que yo quiera. Pues aunque tuvieras 80, fíjate, yo no voy a dejar que eches a perder tu vida. Y eso de andar de fiesta todos los días no te va a dejar nada bueno, fíjate. Te juro que voy a encontrar la manera de largarme de aquí para que ya no me puedas controlar. ¡Naomi! Perdón, es que hace poco de calor. Ay, no, perdóname tú a mí. Es que no te quería atosigar. Lo que pasa es que, bueno, desde que Lalito se fue, ando un poco triste. ¿Lalito? Lalito y yo es un señor. Y seguramente está feliz en Londres, Betty. O sea, no se hace caso. Y si no es Lalo el que te preocupa, ¿por qué estás así? Llevas un tiempo como raro, como serio. Bueno, la verdad es que pensé que el permiso por embarazo de mi asistente pues no iba a estar tan fuerte, pero ya me está calando. No puede ser. El doctor Ferreira, el mejor dentista de la Ciudad de México, ¿no puede organizar sus citas? Pues bueno, llevamos dos días, pero yo no creo que aguante dos meses. Tranquilo, mi amor. Es muy poco tiempo. Las cuatro de la mañana y ni sus luces. Te dije que no me esperabas despierta. Mira nada más cómo vienes. Qué bárbara. Pues antes sí que llegué, ¿eh? Ingrid ya me estaba convenciendo de que nos fuéramos a Tequets. Claro, como ella sí tiene quien la mantenga. Siéntate. Te voy a hacer un café bien cargado para que se te pase esa borrachera. No quiero, no quiero nada. ¿Entiende? Deja de tratarme como una niña. Soy un adulto, por Dios. Pues entonces compórtate como eso, como una adulta. Entonces estás buscando trabajo. Oye, pues eso está muy bien. En una de esas encuentras algo pronto, ¿eh? Bueno, buscando trabajo, no. Pero viendo que traigo la suerte volteada, pues yo creo que no me va a quedar de otra. La verdad es que ya no aguanto a mi mamá. Mira, a todos nos pasa en algún momento que nos queremos independizar y eso está muy bien. Solo que no hay prisa, llévatelo con calma. Claro, para ti suena muy fácil porque no tienes quien te controle hasta el aire que respiras. Lo vas a ver, Nuria. En menos de lo que todos piensan, voy a estar viviendo la vida que siempre soñé. Sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. Sí, Lalo. Qué bueno, mi vida. Te mando besitos. Adiós. Acabo de colgar con Lalo. Ya puso todos los muebles en el departamento. Qué bien. ¿Qué tienes? ¿Sigues preocupado por lo de tu asistente? Ay, por favor, deja de preguntarme cada tres minutos qué tengo. Digo, yo también tengo mis problemas. Si no estuvieras todo el tiempo encerrada aquí, lo entenderías muy bien. Te recuerdo que si estoy todo el tiempo encerrada aquí es que cuando quise ejercer mi carrera y trabajar en mi profesión, tú me pediste que me quedara a cuidar a Lalo porque no querías que creciera con nanas. Discúlpame. No, no quise hacerte sentir mal. No, no tienes por qué disculparte. Tienes razón. Creo que ya es momento de saber qué voy a hacer con mi vida porque pues todos estos años que le he dedicado a la familia pues no han servido de nada. Perdóname. Perdóname, estoy muy tenso. Claro que agradezco todo lo que haces por Lalo y por mí. Gracias, Betina. Hace mucho que no me decías así. Mira, si lo que te tiene tan mal es lo de tu asistente, déjame ayudarte y te prometo que te consigo una. No lo creo. No es tan fácil. Ya he entrevistado a algunas chicas, pero al darse cuenta de que es temporal, no quiere. Bueno, en un par de días te prometo que vas a tener asistente. Te presento a Naomi, tu nueva asistente. Hola. Naomi Guerrero. Mucho gusto. ¿Tienes experiencia? No. Tiene muy poco que salir de la prepa, pero la señora Beatriz me dijo que no era necesario. Bueno, yo pensé que Naomi no necesitaba experiencia. Margarita, cuando entró contigo, tampoco la tenía. Bueno, ¿qué parece si lo pienso un poco y luego hablamos? Los meses pasan rápido y pronto Lalo vendrá a visitarnos. O ustedes. ¿Por qué no hacen un viaje a Europa? Imagínate qué rico y terminar en Londres visitando a tu hijo. Sí, bueno, no creo que Héctor me acompañe a hacer un viaje así. Sí, no sé. Desde hace un tiempo lo siento como frío, como distante. Yo creo que ella no me ama. Ay, no te hagas ideas. Héctor y tú son una pareja muy sólida. Seguro él te quiere como tú a él. Mira, son los problemas cotidianos. A veces uno no sabe ni dónde trae la cabeza. Sí, además, Héctor se ve que te ama y te respeta muchísimo. No es como esos señores que andan tras chavitas. Porque como dice el dicho, don Tomás, perro viejo deja de comer carne para comer pellejo. Pepe, ¿qué te pasa? Deja de decir eso y comerte todo mi pan. Ah, no, no. O sea, yo estoy diciendo que Héctor no se ve que sea así. Sí, no. Es bueno. Yo no creo que Héctor sea capaz de lastimarme siendo mi infiel. No soy ninguna jovencita, pero llevamos muchos años juntos. Oye, Pepe, Beatriz anda buscando a una joven que quiera trabajar unos meses como asistente de Héctor. ¿Qué? Si sabes de alguien, le avisas. Ah, claro. Sí, súper. También le voy a decir a Nuria, a Alex y a Bianca. Ya ve que entre todos le vamos a encontrar a alguien. Tomás. Ah, súper, todo el paso. Ay, este muchacho, perdón. Ay, a ver. Oye, por cierto, tenemos una clienta que está buscando un asistente para su marido. Él es dentista. ¿Te late? Ay, pues sí. ¿Cuánto paga? Ay, no sé, pero será cuestión de que te pusieras en contacto con ella y ya ustedes se arreglan. Está bien. Pero juro que ya no puedo seguir viviendo con mi novio. Pero más pronto junta dinero para independizármelo. Uy, solo que este empleo duraría como dos meses o algo así. No, no pasa nada. Lo que sea es cuando Sí, tú pásame el contacto y yo me encargo de lo demás. Perfecto. Bueno, ella se llama Patriz y está linda, ¿toma qué? Adelante, no, mi pasa. Muchas gracias. Bienvenido. Ah, ay, qué casa tan bonita. Muchas gracias. Nada, aunque a mi marido no le gustó mucho la remodelación. Pues su marido debe tener un gusto pésimo. Ay, perdón. Ay, perdón, qué vergüenza. quiero decir que, bueno, si él se fijó en una mujer tan hermosa como usted, debe de tener un gusto extraordinario. Ay, perdón, ya no sé ni qué decir, estoy diciendo puras tonterías, es que me puse un poquito nerviosa. tranquila, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Además, pues, me alegra que te guste porque la decoré con mucho amor. Qué bonito debe de ser crecer en una casa llena de amor. Yo, en cambio, crecí entre la pobreza, los gritos. Sí, ay, perdón, no sé ni por qué estoy diciendo estas cosas que... No, no te preocupes, por favor, siéntate. Es que... Con confianza. ¿Qué pasa? Bueno, es que mi papá nos abandonó cuando yo tenía tres años y mi mamá descargaba toda su... toda su furia conmigo y... Yo siempre quise independizarme para poder... pues, ya no vivir todas esas cosas. ¿Sabes qué? Ya no voy a entrevistar a nadie más. Tú vas a ser la nueva asistente de mi marido. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Beatriz, gracias. Bueno, es un trabajo temporal, pero me voy a encargar de que Héctor te dé muy buen suerte. ¡Oh, mi amor! Muchas gracias. Gracias. Tanto que no me abrazaban tan efusivamente. Gracias. Hola. Ah, mi amor, qué bueno que llegaste. Te presento a Naomi, tu nueva asistente. Hola. Eh, Naomi Guerrero. Mucho gusto. ¿Tienes experiencia? Eh, no. Tiene muy poco que salir de la prepa, pero... eh, la señora Beatriz me dijo que no era necesario. Bueno, yo pensé que Naomi no necesitaba experiencia. Margarita, cuando entró contigo, tampoco la tenía. Bueno, ¿te parece si lo pienso un poco y luego hablamos? Sí, por supuesto. Perdóname, mi amor, tenías toda la razón. No supe escogerte una buena asistente y le hice perder el tiempo a Naomi. No, Beatriz, tú no tienes la culpa de nada. Yo solo quería ayudar y demostrarte lo mucho que te amo. ¿Qué quieres, Leo? ¿Ahora a quién le pediste mi teléfono? ¿No te cansas de humillarme? Ah, no, no soy Leo, soy Héctor Ferreira. Ay, perdón, doctor. Perdón, es que hay un tipejo que me está molestando y yo pensé que era él. ¿En qué le puedo ayudar? Eh, bueno, lo estuve pensando y creo que no estaría mal que fueras a mi consultorio a ver cómo, cómo te desenvuelves. Sí, claro que sí, doctor. Usted deme la dirección y yo a primera hora me presento mañana. Gracias. Y, bueno, son labores propias de una recepción y alguna que otra cosa que salga del consultorio. Claro que sí, doctor. Verá que lo puedo hacer muy bien. Usted confía en mí. Sí, nada más, por favor. ver tus hijas y ver una ropa un poco más formante que sea ad hoc y estar aquí. Sí, claro que sí. No se preocupe. gracias por recomendarme a Naomi. Esa niña es un gigante que es más pobre con lo que ha sufrido. Bueno, ha batallado como todos, pero su mamá le ha dado una gran vida a la mejor que ha podido. Así es, y Isabel se esfuerza mucho para que Naomi pues tenga lo mejor. ¿Qué raro? Es que a mí no, me quedó todo bien. Ay, qué buena que me diste. Hola. Necesito hablar con usted. Ok, buen día. Las dejamos, chicas. Nosotros nos movemos de aquí, vente, acompáñame. Por favor, siéntate. Gracias. ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo? Ay, muy bien. Justamente por eso me duele mucho lo que le voy a decir. ¿Qué pasó? Ya no puedo seguir trabajando para el doctor Ferreira. ¿Pero cómo? Si tú me dijiste que necesitabas el dinero. Sí, es justamente por el dinero. Me pidió que llevara ropa más formal y yo no tengo ni ropa nueva ni dinero para comprarla. Es que no lo puedo creer. Me encantó todo lo que compramos. Le prometo que cuando tenga la oportunidad te voy a pagar todo, señora. nada de eso, por favor. Yo te lo regalo con mucho gusto, además nada de señora. Me llamo Beatriz, háblame de tú como las amigas que te gustan. Usted también se ve muy bien. Esa camisa hace que sus ojos se vean más bonitos. Gracias. ¿Hay algún paciente para ahorita? Ah, sí. Viene la señora Madrigal en 15 minutos. Ya deje su expediente dentro. Gracias. Además de guapa, eres muy eficiente. Gracias. Va a ver que soy la mejor asistente que ha tenido. Gracias por considerarme tu amiga Beatriz. Aunque a mí me hubiera encantado que fueras mi mamá. Eres tan hermosa, tan elegante, con un corazón impresionante. Pedro y Nuria me comentaron que tu mamá se esfuerza mucho porque no te falte nada. que se preocupa por ti. Pues esa es la cara que ella le da a todo mundo, pero si en verdad la conocieras. Y no has razón. Ningún agresor va por ahí diciendo lo que verdaderamente es. ¿Sabes? Yo siempre quise tener una niña. ¿Eh? Lo intentamos, pero solo pude tener a Lalo. ¿Qué tienes? Es que me conmueve tanto que tú apenas se me conoces y has hecho tanto por sacarme del infierno en el que vivo. No te preocupes, ya verás que con tu esfuerzo y disciplina pronto vas a poder independizarte. Gracias por todo y en especial por tus palabras. Aunque ya tengo 18 años, me sigue haciendo falta el amor y el consejo de una madre. ¿Y ahora tú? ¿De dónde sacaste esa ropa tan bonita? Me la regaló la esposa de mi jefe. Es una mujer tan distinguida, tan elegante y con un gusto exquisito. Pues sí se nota, ¿eh? ¿Pero de qué jefe me estás hablando? Pues para que veas cuánto te importo, mamá. Desde ayer soy la asistente de un dentista y de los buenos, ¿eh? No como los que tenemos aquí en la colonia que... Ay, mija, pues me da muchísimo gusto, de verdad. Como que sales todo el día y nunca dices ni a dónde, pues yo que voy a saber que ya estabas trabajando. Pero me alegra tanto que ya tengas chamba. Felicidades. Sí, seguro te da mucho gusto porque quieres que te ayude con los gastos. Pero de una vez te advierto que eso no va a pasar. Cada peso que gane lo voy a ahorrar para alargarme de aquí. Yo no sé por qué cada que te hablo me respondes tan grosera y a la defensiva. Naomi, yo lo único que quiero es que vivamos felices y tranquilas en esta casa. Es mucho pedir. ¿Y cómo quieres que esté feliz y tranquila si te la pasas preguntándome dónde estás, con quién vas y ni siquiera me das dinero? ¿Sí entiendes que soy un adulto? Sí, sí, sí. Ya me sé tu cantaleta. Eres una adulta. Pues si tú crees que lejos de aquí vas a estar mucho mejor, yo no puedo hacer nada más que pedirle a Dios que te cuide mucho. Ah, bueno. En el momento que menos te lo esperes me voy a alargar de aquí. ¿No vas a desayunar? No. Bonita. Ay, ¿qué quieres, Leo? Hablar contigo. Me asustaste. Te ves más hermosa que nunca, princesa. Claro. Ahora tengo ropa bonita y elegante. Ropa que obviamente tú con tu sueldo de hecho cero no me puedes comprar.